hola hola muy buenos días estoy aquí en otro vídeo más y es el día de hoy voy a salir con mi hijo pero él todavía está durmiendo yo ya me bañé ya desayunamos ya me bañé solo me falta echarme un poquito de maquillaje maquillarme un poquito y por ahí está mi bebé está bien dormido miren está bien dormido ya le tengo listas su ropita ahí está la ropa que le voy a poner esos calcetines y este aceite para el cabello y por acá ya listé una de mi pequeña bolsa porque como no tengo que llevar pachas ni termo ni leche nada entonces sólo llevo lo más necesario que es que son los pañales plaitas húmedas este este ropita por si se vomita verdad entonces pañales y también una frazada para taparlo o no sé verdad bueno como ahorita es tiempo de lluvia uno no sabe cuando así empieza a llover entonces llevo algo ahí para para taparlo entonces me estoy arreglando para que tengo esta otra blusa que me voy a medir voy a ver con cuál me queda mejor porque ahorita cargo esta otra que es como el rosadita también igual que esa pero quiero ver cuál me queda mejor y quiero ponerme tacones estos zapatos los compré y hace unos meses y ni me los he puesto como casi no salgo entonces no me lo he puesto y ahorita me los quiero poner vamos a ver qué tal me queda este me voy a poner la otra blusa vamos a ver cuál me queda mejor y esa me voy a llevar bueno por acá está la otra blusa este ya me la puse a ver qué tal me queda no sé cuál me queda mejor creo que las dos vamos a ver cuál de las dos me llevo está como que es un poquito más flojita entonces es casi del mismo color pero diferente estilo entonces vamos a ver qué tal me queda ahorita cargo estos 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 zapatillos este me voy a poner los otros los tacones me voy a maquillar mientras mientras me termina de arreglar y eso se despierta mi nene porque si no nos va a entrar a la tarde y en eso yo me maquilló me arreglo tranquila mientras él duerme porque cuando está despierto cuesta un poquito pero ahorita voy a aprovechar bueno para empezar me voy a poner este este como tratamiento o algo así es para para que no se me caiga el cabello como se me está cayendo entonces esto me aplico este después de bañarme así con cabello húmedo ahorita me lo voy a poner ya después me empiezo a maquillar mientras que este niño se despierte porque se despierta un poco tarde entonces tengo que esperar un ratito para que se despierte y luego bañarlo bañarlo vestirlo y listo bueno ya terminé así me quedan los zapatos no son tan altos ni de tacón delgado porque así si cuesta caminar más en cambio con estos casi no entonces ahí está ya me puse un poquito de maquillaje labial y un poquito del delineador lo que no me gusta casi bueno no lo que no hago es pintarme las cejas pero vamos a ver que día me animo y me pongo un poquito de delineador o algo ahí para pintármelas y así está como como ya me puse como ya me puse como me quedan los tacones no sé si me queda bien con pantalón no sé uy creo que ya se está despertando una personita por ahí vamos a ver hijo ya te estás despertando mi amor papi ya se despertó hola buenos días mi amor buenos días buenos días él siempre levanta con una sonrisota eh hola hola hijo ay tan hermoso apurece papi porque se tiene que bañar se tiene que bañar vaya ahí está hola papi bueno entonces ya solo me falta bañarlo a él y vestirlo y todo y ya estuvo porque ya tengo lista la la pañalera digamos aunque no es pañalera pero pero ya la tengo lista con las cositas de él ya me terminé de arreglar yo entonces ves todavía tiene sueño entonces ahorita lo voy a bañar lo voy a arreglar a él bueno este hombrecito ya está listo ya está listo papi ya ya hola ya está listo ya lo bañé ya lo vestí ahí está ya casi nos vamos ya poquito falta para irnos solo me falta hacer unas cositas aquí y luego nos vamos con este bebé ya poquito falta hijo hola hola ya estamos acá presentes con mi bebé miren como se ve está viendo el teléfono donde estoy grabando no papita no meta la manita no papi ay dios así con bebé como cuesta perece papi perece 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 bueno ay dios ay disculpen que estoy moviendo mucho la cámara es que este bebé no deja no deja grabar quería grabar así los dos juntos pero no se puede no deja bueno entonces ay 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 bueno entonces vamos a continuar ratito voy a grabar frontal porque este no puedo muy bien así y también voy a mandar unos saluditos que me pidieron bueno este no podía no podía seguir seguir grabando así frente al espejo con este bebé porque él mete mucho la mano mete la mano él quiere grabar bueno entonces como les dije voy a enviar unos uy salud mi amor salud voy a mandar unos saludos que me han estado pidiendo verdad este para doña Chelo Trejo Cintia Marín Judith Ontiveros y quien más a Mari de Canadá y quien más son muchas personas que me han pedido pero uy salud mi hijo y mmm no me tiene gracias Gaby Olinda que me ha escrito Laura Mendoza este Jarlene Ángel y estas son las personas que que pude saludar ahorita pues saludos y muchas bendiciones donde quiera que se encuentren y muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan a este bebé y a mí y también a mis hermanas verdad que pronto estarán en otros videos este ya seguirán acá conmigo entonces saludos y bendiciones para todas esas personas muchísimas gracias por el apoyo y como les decía este vamos a como decían que querían videos con Nene por eso les grabé el video de ayer que fue la rutina de él y voy a seguir grabando otras cositas también de cocina este bordando porque sé bordar también voy a hacer este video bordando también quiero hacer otro video este con mis fotos de antes para que vean cómo era antes y cómo me veo ahora bueno ahora sí ya me están viendo pero de antes no entonces voy a hacer un video ahí con todas mis fotos para que vean cómo era antes y para que vean si bueno algunas personas dicen que no he cambiado nada otras dicen que sí entonces ahí ustedes me van a dejar en los comentarios sus opiniones verdad a ver qué tanto he cambiado o no porque aunque la verdad sí sí he cambiado bastante porque como dicen verdad y es verdad que los años pasan y la belleza se acaba y uno va cambiando bastante entonces sí sí he cambiado bastante la verdad es que sí y más ahora con este bebé bien bien que era el doce ya me dejó está más alto que yo bueno entonces este era el video de hoy vamos a salir con mi bebé a pasear un rato a caminar a comprar algunas cosas que necesito y eso es lo que vamos a hacer al día de hoy pero creo que no vamos a grabar allá afuera vamos a ver qué tal y pues quería hacerles este video que estamos acá con mi hijo ya a punto de salir ya nos vamos a ir ya estamos listos ya tengo todo listo la pañalera entonces ya ya nos podemos ir ¿verdad bebé? bueno entonces saludos y bendiciones a todas las personas que me apoyan y a las que no también muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de mis videos muchas gracias y muchas bendiciones a todas y nos vemos hasta la próxima adiós adiós